Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa bolsa. Mira nada más. Qué chulada. Me encanta ese engancho tunecino. Sí, todo lo vamos a realizar nosotros. La la correa, este, la puntada, la base, todo, 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 vean. Vean, miran qué tal. Todo es engancho tunecino. Y así es como la vamos a tener, ¿sale? Pues bueno, este, vamos a necesitar gancho tunecino simple, ¿sí? Y este, dos, dos lanas, dos hilos, dos cables, dos de diferente color, el material que tú quieras, para hacer esta bolsa. ¿Sale? Pues bueno, vamos al tutorial. Mira, aquí tenemos a nuestra grandota. Sí, esta la vamos a empezar por el centro, por abajo, por la base es donde vamos a empezar. Sí, yo les voy dando los datos de todo el material que vamos a ir utilizando para esta. Sí, y yo para la muestra voy a hacer una miniatura. Mira, tenía muchas ganas de usar mi gancho del número dos, así es que traje estos hilos que son para el gancho del número dos. Cuando tú escoges un gancho tunecino es exactamente igual que un crochet. Si tú necesitas un, o compras una lana o un hilo de un crochet del número tres, usas un gancho tunecino del número tres. Exactamente lo mismo. ¿Sale? Bien, entonces, para esta bolsa con hilo de este calibre, yo ocupé un gancho del número siete. Sí, esta bolsa está hecha con cordón. Es un cordón de macramé. Sí, de hecho son bastante gruesos. Entonces, las mismas instrucciones para el gancho. Si tú tienes una hilaza para utilizar un gancho del número tres o del número cuatro, con estas instrucciones la bolsa te quedará de un tamaño bastante razonable. Mira, esta bolsa mide una altura de, desde la base hasta acá arriba, mide cuarenta y cinco centímetros. Es un costalito bastante grande. Entonces, si tú utilizas un hilo, un hilaza para tejerlo con ganchos del número tres o cuatro, con estas instrucciones, te quedará de cuarenta centímetros, cincuenta centímetros y serán muy razonables. ¿Sale? Bien. Las mismas instrucciones que voy a hacer ahorita, lo mismo. Sí, obviamente yo voy a usar un hilo muy delgado y entonces, pues, me va a, me va a quedar a mí, pues, prácticamente un monedero. Y con eso, más que suficiente. Para que vean ustedes la muestra. ¿Sale? Y empezamos, arrancamos con el tutorial formalmente y empezamos con doce cadenas. Doce cadenas. Si, a ver si se deja este. Una, once y doce. ¿Sale? Nos regresamos montando los puntos y hacemos una línea de punto tunecino simple. ¿Sale? Entonces, nosotros, nos regresamos y en cada una de estas cadenas, sacamos un puntito. Y debemos tener doce puntos. Tres. Cuatro. Once. Y el último. Ay Dios mío. Vamos a ver. Es el número doce. Muy bien. Nos regresamos. El primero sencillo. Y de dos. 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 Así toda, toda la vuelta. Y el último. Dos. Dos. Ok. Ahora fíjense bien cómo vamos a hacer. Tomamos dos puntos. Dos. Dos. Uno. Y en el que sigue. Dos. Nos regresamos. De la misma manera. El primero es sencillo. Y los otros dos, dobles. Dos. Perfecto. Ahora vamos por cuatro. Entonces, tomamos los dos primeros. Uno. Dos. Bajo acá. Tomo el número tres. Y el número cuatro. Me regreso. Me regreso. Uno. Uno. Uno sencillo. Y ahora sí los dobles. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Sale? Ahora. Continuamos. Vamos por seis. Uno. Dos. Tres. El de la orilla es el cuatro. Muy bien. Bajamos acá. Tomamos el cinco. Y el número seis. Y el número seis. Así vamos a ir tomando de dos en dos hasta completar un triángulo. Nos regresamos. Rematamos un sencillo. Y ahora vamos con seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahora vamos con seis. Ahora vamos con seis. Ahora vamos con ocho. Que son los seis tejidos. Y dos más. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Eso. Tres. Cuatro. Tres. Exiles. el 7 y el 8 nos regresamos un sencillo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien jalamos un poquito de hilo vamos por 10 sale y son 1 2 3 4 4 6 6 ay dios cómo está aquí 7 7 en la orillita está el 8 bien ahora bajamos y vamos por el 9 y el 10 perfecto ahora este es de 10 si tú lo quieres hacer más grande y lo quieres de 12 de 15 de 16 adelante se puede hacer no hay ningún problema yo lo estoy haciendo de 10 fuera de 12 ya ni me acuerdo me comí dos puntos sigamos con 10 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 y 10 ok perfecto tenemos nuestro triángulo entonces ahora vamos a volver a hacerlo si empezamos nuevamente 2 1 1 y 2 me regreso 1 y 2 y voy a hacer exactamente lo mismo de 2 en 2 y tengo que hacer 12 triángulos son aquí en el centro 12 triángulos iguales sale terminamos el círculo y ahorita le seguimos pues miren aquí yo ya he concluido es un total de 12 triángulos lo lo que nosotros tejemos y miren qué bonito acabado va muy muy padre así es como terminamos y pues ahora nos toca incorporar el segundo color si por lo que nosotros nosotros vamos a montar aquí está el color claro si nosotros vamos a del otro lado del lado que no tiene nuestro nuestro hilo es ahí donde nosotros vamos a incorporar nuestro segundo color y entonces lo hacemos de la siguiente manera desde la primera si vean ustedes aquí están todas las cadenitas que vienen entonces tomamos la primera hay que encontrarla muy bien si entonces la primera cadena es esta de acá se tuerce se tuerce acuérdense que el tunecino se tuerce entonces hay que agarrarlo desde aquí listo entonces nosotros tomamos yo por costumbre para asegurar el hilo cuando es gancho tunecino incorporación de colores hago lo siguiente tomo el primero y ya lo tomé el segundo así montando todos mis colores tomo las dos hebras durante uno y en el siguiente durante dos nada más dos y suelto la hebra corta únicamente trabajo ahora con la hebra larga y ya ahí lo dejo y a la hora de cerrar la bolsa y todo es cuando nosotros eliminamos todas esas que quedan sueltitas y nos vamos a ir montando nuestro color va recuerden que el que está del otro lado no lo hemos cortado lo vamos a usar ahí y déjenlo sale montemos todos los puntos en cada una de las cadenas va termino y les platico y aquí vean ustedes este es el motivo por el cual nos cerramos el círculo vean como necesitamos todo este espacio si entonces venimos nosotros haciendo el montado haciendo el montado de los puntos aquí en cada una de las cadenas en nuestro gancho tunecino si tú estás haciendo la bolsa grande tu gancho tunecino tiene la capacidad porque yo lo hice con un gancho de treinta y cinco o de cuarenta centímetros y me copieron perfectamente todos los puntos y esto es un material bastante grueso si caben los puntos en el gancho tunecino muy bien miren aquí vengo llegando al final sigo montando hay que no se me vaya la hebra hay que no se me vaya el punto muy bien monto este perfecto todos los puntos los estamos montando de manera sencilla sale bien que nos falta aquí este que es creo que es el último si o nos falta uno más a ver vamos a checar si aquí nos falta uno más que es exactamente el último punto bien ya estamos aquí bien entonces ahora soltamos el hilo obscuro y tomamos el claro tironcito tironcito para ajustar muy bien y nos regresamos con el color claro si ya saben ah no perdón es este el primero es sencillo tironcito para ajustar muy bien y nos regresamos de 2 de 2 de 2 todo nos regresamos de 2 va ok terminando de regresarnos de toda la vuelta comenzamos la siguiente que es una sola vuelta en esta puntada y pues les va a encantar nos vemos en un ratito ya saben de 2 en 2 2 2 hasta terminar toda la vuelta ahorita nos vemos ahorita nos vemos y pues bueno aquí seguimos terminando de vamos 1 por 1 o 1 por 1 ah no es que estos son de 2 porque son estos de acá muy bien estos son dobles los dos primeros 2 y 2 ahora fíjense bien como vamos a la siguiente vuelta el primer punto normal el segundo punto en lugar de tomarlo normal nos vamos a ir del otro lado y de esta forma tomamos la lazada dos normales y el siguiente de esta forma entra el gancho a ver no entro por acá si yo estuviera normal aquí entraría el gancho y no tengo que entrar de la manera inversa tomo mi lazada y paso dos normales esa es la secuencia dos puntos normales y el que sigue en lugar de entrar por aquí entramos del otro lado así entro el gancho tomo mi lazada paso y se dan cuenta que como que se juntan los colores las hebras si una última vez dos normales uno dos y el que sigue en lugar de entrar por aquí entramos del otro lado entro entro el gancho tomo mi lazada lo paso y así me sigo y así toda la vuelta monto dos uno y dos y el que sigue y el que sigue lo tomo desde el lado opuesto sale muy bien continuemos toda la vuelta sale nos vemos al final ya vengo llegando al final de la vuelta esta miren como termino yo con uno dos normales y este creo que fue el último y ya no y nos falta la orilla o era o era esa era la orilla no no debe ser la orilla no debe ser la orilla acá hay otro claro que hay otro por supuesto que hay otro muy bien aquí es donde hacemos el cambio de color color y nos regresamos sale uno y a partir de aquí todo es de dos dos así nos regresamos sale y ahorita los veo para la siguiente vuelta y vean ustedes como colocamos la secuencia nos vamos de a dos y a dos recuerden que esta puntada necesitamos por lo menos ocho vueltas diez vueltas para que el dibujo se empiece a anotar nosotros realmente estamos en la base en esta primera vuelta de aquí estamos nosotros apenas y necesitamos uy un buen tramo para que veamos como va la puntada sale entonces terminamos esta este regreso y vemos la siguiente vuelta y como puedes ver aquí ya me vengo acercando al final de el regreso de la vuelta venimos rematando de a dos de a dos dos de dos y para la siguiente vuelta y para todas las vueltas de ida todas todas ya saben las de regreso pues es la rematadera no pero todas las vueltas de ida son exactamente lo mismo empezamos con uno normal y como en la vuelta y como en la vuelta anterior y en todas las vueltas así le vamos a hacer el que sigue miren yo les doy este ligero tironcito para aflojar el punto y no tenga yo tanto problema de meter mi gancho y tomar el punto de esa manera sale y como ven se juntan las hebras aquí y ahora nos vamos con dos normales uno y dos y nuevamente tomamos el punto si miren como se aprietan un poquito tomen ustedes el punto denle un jaloncito para que puedan voltear el gancho meterlo del otro lado fácilmente y tomar la nueva hebra listo y se van juntando aquí se ven juntos los dos ok nuevamente dos uno y dos si y el que sigue metemos el gancho para darle un tirón al punto aflojarlo lograr meter el gancho del otro lado fácilmente y tomar nuestra lazada no se preocupen del tiróncito que damos porque pues conforme vamos tejiendo se va reacomodando el asunto y podemos continuar sale bien todo esto nosotros lo vamos a ir haciendo a lo largo del tejido de la bolsa de lo que ustedes quieran esta bolsa todo esto son cuarenta centímetros sale a ver si los pueden ser un poquito vean ustedes son cuarenta centímetros desde aquí hasta acá ustedes lo pueden dejar de largo que quieran y este pues bueno yo voy a avanzar a largo que yo que yo deseo y este en ese momento pues platicamos para decirles que es lo que lo que sigue sale nos vemos dentro de cuarenta centímetros si ustedes así lo desean o veinte o veinte o treinta como ustedes quieran sale muy bien vamos a continuar en este momento vengo en la vuelta esta que es de el remate del color oscuro hasta aquí voy a dejar yo el largo de mi bolsa esta chiquitina que estoy haciendo les recuerdo que yo estoy utilizando hilo este delgadito del hilo crochet con gancho del número 2 así es que se imaginarán la miniatura que tengo aquí en mis manos si hasta aquí lo voy a dejar ustedes pueden hacer la bolsa del largo que quieran hasta donde les alcance el material y las ganas si pero aquí para el terminado cuando venimos haciendo la vuelta de regreso si que es este cuando venimos 2 2 2 2 2 si tiene que ser el color oscuro por favor porque vamos a hacer este detalle este detalle es de color oscuro sale entonces haremos en este momento el terminado de la puntada del gancho tunecino entonces fíjense bien ya terminamos aquí poquito de hilo ya que terminamos aquí nosotros todo esto cada uno de los puntos ya no los vamos a tomar sino que lo tomamos y lo pasamos deslizado el que sigue lazada punto deslizado si tomamos ya no hacemos ningún malabar si tiene todos tienen que ser puntos deslizados dejenlos flojitos porque cuando estemos nosotros montando el siguiente color que va a ser en mi caso el color el azul claro si para continuar necesitamos que estos estén ya flojitos sale entonces yo termino de rematar esta parte del tunecino aquí con puras este puras cadenitas puros puntos deslizados y nos vemos en la siguiente vuelta ven para acá se me pierde bien ahorita las veo ya vengo terminando los puntos deslizados para el acabado de la puntada en tunecino y nada más me queda uno sale ok bueno pues aquí ya terminamos esto vamos a cortar las hebras porque ya vamos a otro lado entonces aquí corto el azul marino corto pasadita lazadita para que no se me muy bien no se cortó bien ahí está listo bien adiós esta y esta se queda bien lo mismo hacemos con la hebra del azul claro corto larguita luego le escondemos y así nos queda ya vieron bueno entonces nos vamos otra vez al inicio ya tenemos el largo de la bolsa que queremos entonces tomamos el azul claro y vamos a montar nuevamente fíjense bien en dónde estamos en esta parte no entonces fíjense cómo vamos a ir tomando los claritos los claritos son los que vamos a tomar y vamos a montar los puntos yo siempre dejo una hebra considerable prefiero después empezar a cortar ya y ahora fíjense bien lo que yo hago es esto tomo la hebra doble si esta hebra doble vamos a empezar a montar puntos en nuestro gancho tunecino por la parte de atrás del azul vamos a tomar todos estos que son los estos los del color claro aquí es donde nosotros vamos a si no se deja le clavas el la punta del gancho y en estos de atrás es en donde vamos nosotros a montar nuestros puntos así como que medios necios a veces entonces se quieren venir hebras de más pero no no se lo vamos a permitir sale entonces tenemos montado el primero vamos con el segundo pero nada más quiero el claro no quiero el oscuro ahí y paso las dos lo hago doble uno y una vez más entonces aquí buscan este normalmente normalmente no debes batallar tanto no pero yo si estoy batallando con este que es medio necio entonces lo agarro con el piquito del cotorrito del gancho le digo ven para acá anda no seas tímido tenemos que montar ahí los puntos no y le escarbas y le escarbas y le escarbas entonces llega un momento en que estas cosas no se dejan entonces nosotros no nos desesperamos y vamos por la artillería pesada porque déjenme decirles que un hilo no se nos va a esconder y entonces puedes tomar una aguja de coser puedes tomar cualquier cosa que nos ayude a sacar esa hebra yo voy a utilizar esta esta aguja que es una aguja auxiliar y entre aquí hacemos un tiróncito y se acabó el problema entra fácilmente el gancho volvemos a tomarlo doble y lo montamos y así nos vamos con todos y si es necesario utilizar la artillería pesada en todo momento pues en todo momento la ocupo y así nos vamos montando todos nuestros puntos ok ya hice dos dobles ahora ya nada más agarro la hebra larga y empiezo a montar la hebra sencilla dale déjame entrar que si no te doy otro piquete y no te va a gustar ok y así poco a poco vamos montando todos y vean una vez que están montados ya tenemos este detalle de aquí ya lo estamos dejando sale voy a terminar de pelearme digo de montar los puntos y los veo al final de la vuelta sale aquí ya tengo montados todos los puntos si incluido el oillo todos 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 eso significa que nos falta este hacemos a un lado los hilos perfecto el azul fue el último color y acá montamos nuestro oillo muy bien ahora nos regresamos normal como es el punto tunecino hacemos esta vuelta y una vuelta más y en la tercera montamos la tercera vuelta sale en la tercera vuelta nos detenemos un poco para calcular los espacios para los ojales sale bueno entonces terminamos de rematar esta primera vuelta hacemos una segunda y montamos la tercera en el remate de la tercera o en el regreso que es lo que estoy haciendo yo ahorita si es donde nosotros vamos a crear los ojales ahorita la veo ya tengo montados los puntos de la tercera vuelta vamos a hacer los ojales esta bolsa ocupa ocho ojales cada ojal ocupa dos puntos por lo tanto al total de puntos le vas a restar 16 puntos que son los puntos que vamos a rematar para la elaboración de los de los ojales 16 puntos ahora la cantidad que te quede a ti de la resta de los ojales la vas a dividir entre 8 si entonces en mi caso yo tengo 60 puntos en este tejido tengo 60 le voy a restar los 16 puntos para cada uno de los ojales me quedan 44 puntos que voy a dividir entre 8 si me quedan me da un total de 5.5 esto significa que yo debo tener en mis ocho divisiones van a ser 3 de 6 y el resto de 5 entonces yo voy a ese es así como yo hice mi cálculo tú haces el tuyo dependiendo de la cantidad de puntos que tengas te repito vamos a necesitar ocho ojales si cada ojal ocupa dos puntos por lo tanto le vas a restar 16 puntos que son los que ocupan los ojales al total de tus puntos el resto lo divides entre 8 y haces la distribución de tus puntos sale bueno entonces arrancamos de la siguiente manera yo como estamos nosotros haciendo el tejido abierto si quiero que veas aquí está la costura y está en medio de dos ojales entonces aquí vamos a dejar yo aquí voy a dejar una división de 6 de las 3 que tengo derecho y por lo tanto solo voy a ocupar la mitad si y entonces bueno este no cuenta es orillo si entonces hago 3 y lo hago así fíjense bien 1 2 3 pero cuando voy a hacer el tercero si me como 1 y 2 si aquí hago 2 cadenas 1 y 2 si y el siguiente también me como 1 es de 3 hasta acá ahí están los 2 y aquí ya tengo mi ojal si entonces ahora corro con 5 puntos este es 1 y entonces voy 2 3 4 y va el 5 pero me voy a comer también el del ojal entonces paso 2 sale hago 2 cadenas al aire 1 y 2 el siguiente lo hago lo hago también de 5 pero aquí me como 1 más que es del ojal y ya lo tengo hecho y entonces 1 2 3 4 y ahora voy voy en el quinto pero el del ojal me lo como entonces toca doble sale 2 1 2 y ahora otro doble para empezar el siguiente sí 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 me entienden por qué sí recuerden que estamos haciendo los ojales y como estoy haciendo las disminuciones para hacer el ojal si vieron cómo lo hicimos sí sí le entendieron perfecto ok entonces aquí venimos ya cerramos y tenemos uno del siguiente ahora me tocan 6 1 2 1 4 5 y 6 pero 6 y es uno más para hacer el ojal una cadena dos cadenas y continúo me toca otro de 6 ahí están los dos y aquí está mi ojal ya vieron ok entonces 1 2 3 4 y es el 5 pero con uno más ay no nada más uno no dos voy a regresar ok tiene 2 sale porque son 2 cadenas una cadena reemplaza el que rematamos aquí y la segunda cadena reemplaza el que vamos a rematar acá sale otra vez 5 pasan 2 sale 1 2 3 4 1 2 3 4 1 y vamos con el quinto pero tiene que ser doble perfecto 2 cadenas 1 y 2 si ahora me tocan 6 cierro aquí está mi ojal 1 2 3 3 4 3 4 5 empiezo ojal y es el sexto pero tomo 2 1 2 hago mis dos cadenas al aire 1 y 2 y empiezo nuevamente doble 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 para recuperar la cadena del ojal muy bien 1 2 3 4 muy bien aquí me tengo que hacer otro ojal doble 5 es doble muy bien 2 cadenas 1 y 2 si y me toca doble perfecto ahora contemos la cantidad de ojales que tenemos debemos debemos tener 8 va a ver si nos salió bien el cálculo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 son exactamente los que yo necesito perfecto perfecto entonces ahora tengo que hacer dos líneas más de tengo que hacer dos líneas más de estos dos ¿sale? bueno hacemos las dos ¿cómo lo vamos a hacer? fíjense bien aquí tenemos el ojal ¿no? montamos Dios mío ¿dónde quedó mi ojal? ok aquí porque agarramos dos ok bien el primero en las dos cadenas del ojal tenemos que montar los dos puntos que rematamos entonces va 1 1 y 2 este fue doble tomo los dos y sigo montando 1 2 2 3 1 3 4 y miren llegamos al siguiente ojal aquí están los dos ¿sale? tomo los dos juntos Luego de las dos cadenas de arriba recupero los dos puntos, entonces monto un punto en la primera cadena y monto un punto en la segunda cadena. Muy bien, estos dos van juntos, entonces tomo los dos y monto el punto. Y así es como quedan los ojalitos, ¿sale? Bueno, así toda la vuelta, dos vueltas más y nos vemos para el detalle final, ¿sale? Sigamos. Mira, aquí vengo el regreso o rematando la vuelta número cinco y ya prácticamente estamos terminando, a punto de cerrar. Perfecto, jalamos, aquí dejamos esto, agarramos ahora nuestra hebra oscura. Tomamos un... Ay Dios mío, está haciendo nudos, perfecto. Y nada más vamos a hacer el remate. Sí, sí, vamos a necesitar nuestras tijeras para cortar el azulito. Aquí quito este, muy bien. Ok, ya queda. Y nada más vamos a darle su acabado, que es esta oscura que dejamos aquí arriba. Y lo vamos a hacer, pues, rematando los puntos. Entonces, de aquí, tomo mi hebra azul. Sí, no, esta no era la hebra. Este es del tejido. Mira, estoy agarrando otra que no debo. Acá está la hebra. Mira. ¿Sale dónde vamos? Aquí en esta. Ok. Entonces, quedamos que aquí, donde estaba... Es que había agarrado la hebra de abajo. Ok. Entonces, pues, venimos nuevamente, tomando cada uno de estos, y hacemos puntos deslizados. En cada uno de estos, para terminar nuestro acabado. Y con esto, estamos terminando, prácticamente, la vuelta. Ya nada más nos faltaría cerrarla en un momentito más. Si, termino de hacer todos estos puntos, y les platico cómo, cómo fue que yo fui cerrando la bolsa. Y cómo quedó. Bueno. Sale, puros puntos deslizados. En todos estos puntos, para darle su acabado. Ahorita los veo. Y al fin, el último punto. Listo. Hemos terminado. Así queda todo nuestro detalle. Nuestra bolsa. Todo esto ya lo acabamos. Y, ahora vamos a esto. Vamos a unirla. Les voy a platicar cómo la uní yo. Juntamos los dos. Obviamente, todas estas hebras soltas, pues, se esconden al final. Entonces, agarro mi gancho. Yo sigo agarrando mi gancho tunecino. Si ustedes quieren ya agarrar un gancho de crochet, pues, pueden hacerlo. Y continuamos con... Utilizando, este... La misma hebra con la que veníamos tejiendo. ¿Sale? Entonces, ubicamos el último de aquí arriba. Si. Miren. En este primer punto. Este primero. Hacemos un... Ay, Dios mío. Hay que jalar. Espérenme. Es que, como dice, no estaba amarrado. Bien. Entonces. Sostenemos el hilo para que no se nos... Corra. Ok. Con el hilo ya sostenido. Agrega. ¿Sí? Tomamos el otro. Que teníamos nosotros. Con el que veníamos tejiendo. Y este mismo. Hacemos aquí un punto deslizado. ¿Sale? Bien. Ahora hay que jalar los hilos para ajustar. Ajustamos. Listo. Ya una vez ajustado. Lo volvemos a pisar. Bien. Entonces. Vean. Aquí en el acabado. Hay una serie de cadenitas. Y del otro lado. Buscamos. Porque. Como. No. No acaban igual. ¿Sí? Aquí están las otras cadenitas. Ya vieron. Estas van para abajo. Estas van para arriba. Entonces. Las vamos. Las vamos a hacer empalmar. ¿Sí? Tomamos la cadena de este lado. ¿Sí? Ya pinché. Ahora me voy a la del otro lado. Chin. Ya pinché. Y. Esta hebra. Que es la con la que venimos tejiendo. La vamos a pasar por abajo. ¿Dónde estás? Ok. Que es esta por la que venimos tejiendo. Vamos a. Vamos a. Este ya se vino a la otra también. Vamos a dejarme ubicarla. Perfecto. Es esta. Ya la tengo ubicada. Y entonces. Sale de un lado. Sale del otro. 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 con este es con el que tengo que trabajar entonces nada más es tomar de un lado una del otro lado la cadena pasamos el hilo por una pasamos el hilo por la otra y hacemos un punto deslizado nuevamente con la que sigue sigue esta de este lado sigue esta pasa de un lado pasa del otro y hacemos un punto deslizado y así va bajando todo esto sale lo termino y les enseño como queda sigamos y ya que cerraste todo mira como me quedo ya que cerramos todo aquí cuando llegue a este lugar aquí cambié de color para que no se no se vea ahí una línea entonces ya nada más con una aguja cerramos todo todo el centro y entonces nos venimos aquí voy tomando estos puntos sin apretar al final al final le damos el tirón final todo alrededor y lo cerramos para hacer el cordón de la bolsa con que hagas dos cadenas con que hagas dos cadenas de cada hilo o de tu preferencia o de tu preferencia te hagas dos cadenas de cada hilo si te ha gustado el video ahorita te muestro como quedó nada más aprovecho para decirte que si no te has suscrito al canal, aprovecha para suscribirte si te gustó el video dale like y pues nada nos vemos en el próximo nada más ahorita te enseño como como me va quedando ay mira se me está desarrotando saliendo saliendo aquí yo voy haciendo puros circulitos voy a tomar todas las hay que esconder todas las hebritas, amarrar cortar y todo, sale y así, ya queda pasamos el hilo del otro lado y hacemos un nulito y eso es todo sale, le hago su cordoncito ahorita te enseño como queda hay que esconder todas estas hebras aquí ya vengo terminando la cadena que estoy utilizando para bolsa yo creo que este ya sería el último simple y llanamente es una cadena con las dos hebras de color cortamos acá mira mira te muestro aquí ya está mi bolsa totalmente acabada no tiene ninguna hebra a la vista todas están escondidas así es como queda la bolsa y pues bueno yo nada más voy a tomar aquí para saltar mi hilo que pase el nudo y así es más rápido entonces punto por aquí uno en el que sigue dos tres cuatro y nos vamos a regreso y nos vamos a regacer dos tres .. uno tres tres uno yo estoy inventando un jale y 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 ya quedó nuestra bolsa espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete al canal somos tejiendo sueños a crochet dos agujas síguenos en facebook en instagram estamos también en tiktok y y pues nada nos vemos en el próximo chao y y y y y